Hola, soy Sofía Ingol, tengo 17 años, atleta defensor sporting y bueno hago heptatlón y una de las pruebas que está dentro del heptatlón es cien con vallas. Para aquellos que gustan esta disciplina o están comenzando a practicarla hoy les voy a dejar algunos tips. En cuanto a la indumentaria lo principal es tener un top deportivo o una musculosa o remera bien cómoda, un short, calza o un bacha también que nos permita la movilidad y bueno para los pies unos clavos, unos zapatos de clavos bien cómodos que normalmente tienen ocho clavos. Prima de realizar la prueba o un entrenamiento solemos hacer una buena entrada en calor que se le puede sumar también unos ejercicios de coordinación con vallas que consiste en poner cinco vallas a corta distancia y nada, pasar con algunos ejercicios. En la disciplina femenina de cien metros con vallas hay una partida de taco que luego una primera valla que se encuentra a los 13 metros, en realidad son 10 vallas que tenés que pasar y luego de la última hay una pequeña corrida hasta la línea final. En cuanto a la salida de taco es muy importante estar concentrados y enfocados porque es una prueba muy técnica, también es muy importante estar cómodos para lograr una buena partida y también estar muy atentos al disparo para tener una buena reacción en el comienzo de la carrera. En el momento que suena el disparo es muy importante estar activos y lograr una buena frecuencia en la salida y también es una buena postura para lograr un mejor pasaje. En cuanto al pasaje de vallas, en mi caso es con la pierna izquierda que eso en realidad depende de cada persona y con la derecha yo realizo el recobro que es muy importante tener el pie en pretensión y tratar de hacerlo rápido y bueno eso y después de pasar la valla es muy importante ser frecuente entre las vallas para lograr una carrera mucho más rápida. Entre las vallas son tres apoyos que también es muy importante que sean apoyando el metatarso y muy frecuentes. También es muy importante que intentar pasar las vallas lo más razones posibles pero sin tocarlas ya que eso te perjudicaría la carrera. ¡Gracias!